Métala a la refri, vamos. Vení pues, no metala. Pesa. Ah, pesa. Trátala, voy a agarrar bien, pues. Vaya, agárrala. Vaya, llevátala. Pasá pues, no creo que no la aguante, Ander. Ve, anda, traela. Apurate. Dale, pues. Abrí, pues. Ponela en el suelo y abrí la refri. Abrí, pues, duro. Así, bejinha. Vale. Voy a meterlo. Apurate, Ander, eso no creo que no puedas. Vaya, metelo, pues. ¿Qué es? ¿Qué es? Que no ves qué refri la que está ahí, guarute. Vaya, metela aquí, mira. Ahí ve, ahí ve. Vaya. No, hasta adentro, hasta adentro. Dale, hasta adentro. Vaya. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Cerre, pues. Sí, ese jugo está bueno. No comas maíz, Ander. Vale, chóquala, porque cerró. Chóquala, pues.